El Viento El Viento Por los profundos ausales Te salga llorando Su canto el pepí Por los profundos ausales Te salga llorando Su canto el pepí Yo te pido Que nunca me tengas piedad Envenenarme de amor Dame a beber de tus ojos Dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos Dos tragos de sombra de tu corazón Cuando me voy de tu lado Crece de ausencia el amor Y en la distancia comprendo No tiene sentido la vida sin vos Y en la distancia comprendo No tiene sentido la vida sin vos Y si me miro en tus ojos Siento en el alma crecer Una frescura de tremor Que moja el vacío del amanecer Una frescura de tremor Que moja el vacío del amanecer Yo te pido Que nunca me tengas piedad Envenenarme de amor Dame a beber de tus ojos Dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber de tus ojos Dos tragos de sombra de tu corazón Dame a beber